En esta batalla se preparan, máscara dorada, Atlantí Jr. Con qué topes, hiriendo de muerte a los rivales. Y ahora, en el centro del cuadrilátero de la gran rivalidad, Místico, cayendo en plancha, sobrevolador Jr. Pues ustedes, un movimiento peligroso. Y en el Místico, la Mística no tiene atención, sí.